Música Buenas noches, bienvenidos una semana más, esto es La Luna de Canal 6, TI de Visión. Hoy es martes y como todos los martes arrancamos con deportes porque ya está aquí una semana más nuestro compañero Cristian García, nuestro comentarista deportivo, el hombre que más sabe de deportes en esta tele y en toda la isla, con lo joven que es y sabe un montón. Hola Cristian, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, no creo que sea el que más sepa de deporte ni mucho menos. Hay que promocionar el programa como sea. ¿Cómo va? Pues bastante bien. ¿Y la semana? Complicada. Deportivamente hablando, complicada. Complicada deportivamente hablando, muchas alegrías pero también muchas decepciones. Alguna tristeza, ¿eh? Alguna tristeza. Canarias. Así es el deporte. A veces estás arriba, a veces estás feliz, otras veces estás abajo, pero eso es la gracia que tiene el deporte, que es así. La gracia que tiene el deporte. Es joven. Le preguntas a un directivo, han perdido. Menuda gracia. Menuda gracia. Pero él dice, esa es la gracia del deporte. Oye, como siempre, variedad de actividades, Fórmula 1, Baloncesto, el Tenerife, de nuevo el Marino, incluso tenis. Tenemos esta noche con Cristian García. Muy variado. Muy variado, ¿no? Me gustan mucho los deportes. No solo es hablar de fútbol. También hay más cosas. Está la Fórmula 1, que también hablaremos. El baloncesto y el tenis, que no habíamos hablado mucho hasta ahora. Es la primera vez que hablamos de tenis. Nos sorprende. Él habla de todo. Todas las actividades le apasionan a nuestro hombre. Arrancamos entonces con Baloncesto, con ese gran partido aquí en la isla. El Club Baloncesto Canarias y el Granca. En fin, mucho público. Buen partido. Se llegó muy apretado hasta el último cuarto. Pero de nuevo, la victoria voló a tierras foráneas. No conseguimos. La verdad que el Canarias sigue como colista de la ligandesa, junto al Manresa, que son los dos únicos equipos que no han logrado una victoria esta temporada. Un partido que creíamos que iba a ser la primera victoria para el Canarias, por ser un partido tan importante como es frente a nuestro máximo rival, como es el Gran Canaria. Pero finalmente no fue así. Una nueva derrota. Pero tiene un equipazo el Granca. Tiene un equipazo. Está por delante de equipos como el Barcelona, que está teniendo un inicio de liga bastante malo. En la Euroliga sí está jugando muy bien. Los cuatro partidos los ha ganado, pero en la Liga Endesa, el Barcelona, tres victorias y tres derrotas. El público sigue respondiendo. El público sigue respondiendo. No estamos acostumbrados que en Canarias haya buen público, que la gente vaya tanto al Heliodoro como al pabellón Santiago Martín. Esta vez no pudieron disfrutar de las dos cosas porque los partidos se disputaron a la misma hora, pero hubo un lleno casi absoluto. Segunda mejor entrada de la temporada. La primera fue frente al Real Madrid. Claro. ¿Sabe lo que empiezo yo a sospechar? Que los partidos llegan a nuestra cancha y duran los tres primeros cuartos, no de tanteo, pero sí están muy relajados. Sí, la verdad que el Canarias, los fallos que está teniendo este año, yo creo que son faltas de concentración. Tienen errores tontos, pérdidas de balón que son innecesarias y eso es lo que está perjudicando el equipo y por lo que está perdiendo. El equipo llegaba muy igualado, incluso por delante con esta última ganasta en el último suspiro, que le daba tres puntos de ventaja al Canarias y llegaba al final del primer cuarto con tres puntos de ventaja, pero no supo mantener la renta. El Gran Canarias fue mejor en el partido y se llevó la victoria. ¿Llegará la victoria, Cristian? Yo creo que sí. Hay muchos equipos que todavía no han alcanzado la victoria. El Manresa es el único equipo junto con el Canarias que no ha conseguido una victoria. Ah, solamente el Manresa. Después hay otros equipos que sí que solo tienen una victoria de seis partidos, pero yo creo que el Canarias debe seguir en esta línea, intentar lograr la primera victoria, como le sucedió al Marino, que tampoco está demostrando con esa victoria que haya podido salir adelante, pero seguro que el Canarias va a venir bien a ganar el primer partido y así seguir hacia arriba. Sería muy triste abandonar la categoría. Muy triste, pero es probable, ¿no? El Canarias ascendió a la ligandesa en los últimos momentos, se dudaba si iba a conseguir estar o no, finalmente sí, le va a costar mucho, pero esperemos que se quede. Bueno, bajan dos equipos y ahí por abajo mucha igualdad, entiendo yo. Este fin de semana partido frente al Cajasol, partido muy importante también, si se consiguiera una victoria, como decimos siempre, sería muy importante para el equipo e intentaría salir hacia adelante. Bien, ¿alguna cosa más que quieras comentar del partido? Nada, que se llegó a los últimos minutos, como siempre últimamente, en los cuatro últimos partidos el Canarias ha estado a un puntito de llevarse la victoria, pasó contra el Madrid con esa ganasta los últimos cinco segundos y esta vez perdió nada más que por cuatro puntos, pero finalmente la victoria para el equipo de Las Palmas. Es que hay mucha afición al baloncesto en Tenerife. Muchísima, ¿no? Incluso en categorías inferiores la gente respondía, iba a apoyar al antiguo Tenerife, también al Canarias ahora que está en la máxima categoría, yo creo que el público no es lo que va a fallar, sino el equipo tiene que darse cuenta que tiene que dar una alegría e intentar lograr la primera victoria. ¿Ustedes por qué lo ven aquí sentado? ¿Cuántos centímetros? 1,93. Anda, 1,93. 1,93. ¿Y qué haces aquí? Viste que te necesitamos, te necesitamos. 1,93. También hay gente de mucha altura, yo sería de los bajitos incluso. Sí, bueno, es verdad. En mi época, porque yo soy viejito ya, 1,93 era un señor. 1,93 pueden ser los bases de los equipos que suelen ser los más bajitos. Bueno, pues otro base, otro base. De acuerdo, bien, dejamos atrás el baloncesto y esa nueva derrota del baloncesto Canarias. Nos vamos al mundo del motor. La Fórmula 1. Qué gran carrera en Abu Dhabi. Tenemos imágenes, por cierto. Gran victoria de Raikkonen, el hombre de hielo. Primera victoria. La primera victoria después de su regreso a la Fórmula 1. Muy bien Alonso. No tengo calificativos para Betel. Espectacular. Este alemán es auténtico carrerón en Abu Dhabi. También tuvo la suerte del campeón, como quien dice. Tuvo mucha suerte. Tuvo mucha suerte. Es una carrera espléndida. En Abu Dhabi nunca había salido el safety car en las tres carreras que se iban disputando y esta vez salió dos veces. Y encima, justo beneficiando al alemán Sebastián Betel, que justo en la vuelta anterior había entrado en boxes y se benefició. Además de esto, también hubieron muchísimos incidentes. Tenía que adelantar a pilotos, sí, pero a los que tuvo que adelantar eran de los más lentos de la parrilla. Y cuando se encontraba con los más competitivos, pues se habían involucrado en un accidente y los pasaba fácil. Dos carreras. Dos carreras y... Diez puntos. Complicado, ¿no? Betel tiene Max Bolt dentro de dos semanas en el circuito de Austin en Estados Unidos. ¿Por qué? Si queda en el podio y Fernando Alonso no consigue puntuar, ya Sebastián Betel sería matemáticamente campeón. Eso no va a pasar, Cristian. Está muy complicado. Circuito nuevo que nadie ha probado, solo por el simulador de Red Bull, de Ferrari, de todos los coches, espero que ningún piloto se ha subido en el monoplaza en esa pista y veremos qué puede pasar. Esperemos que Fernando Alonso consiga la victoria, que también depende de él. Si Fernando Alonso logra las dos victorias en los dos últimos circuitos, también será campeón del mundo y Betel no podría hacer nada. Yo creo que Alonso lo que está demostrando es que con el coche que tiene es un enorme piloto. Es un auténtico pilotazo, ¿no? El Ferrari se muestra competitivo en carrera. Está por debajo del coche de Betel. No tanto como desearíamos. En carrera es un gran coche, pero no superior a Betel. Incluso hay veces que no es superior ni siquiera a los McLaren. En esta carrera se vio como el Ferrari tenía ritmo, pero en clasificaciones es donde falla. Es el punto débil del Ferrari de Fernando Alonso y de Felipe Massa, que en clasificación no consiguen estar cerca de los de adelante. Hubiera cambiado mucho la cosa si supera a Raikkonen. Hubiera cambiado porque separarían tres puntos ahora mismo a Fernando Alonso y a Sebastián Betel. En vez de diez serían tres y todo podría pasar. Ahora Betel tiene la oportunidad de... lo tiene en su mano prácticamente y Fernando es el que tiene que intentar remontar e intentar conseguir esas dos victorias. Son dos corredores, Alonso y Betel, que ya tienen... que han sido dos veces campeones del mundo. Dos veces campeones y que gane el que gane sería tres veces campeón del mundo, tricampeón. Y además se convertirían en el piloto más joven en lograrlo, quitándole la marca a Michael Sumaker. Por lo tanto, es una guerra. Es una guerra, ¿no? Ya Fernando Alonso fue el piloto más joven en ganar el Mundial. Después se lo arrebató Hamilton, Betel. Yo creo que es una competitividad muy grande y esperemos que Fernando Alonso consiga el tricampeonato. Si con este coche, que no es un coche para tirar voladores, consigue el campeonato, en Italia le hacen un monumento. Le hacen un monumento, pero seguro, ¿no? Ferrari le monta un monumento, pero en fin, de oro, de oro macizo. Pienso que Fernando Alonso es uno de los mejores pilotos que ha pasado, sin duda, por la escudería italiana y yo creo que está demostrando que es un grande. Michael Sumaker consiguió siete títulos de campeón del mundo. Fernando Alonso está en dos, pero Michael Sumaker siempre tuvo el mejor coche. Fernando Alonso no. Fernando Alonso estuvo en Renault cuando Renault era buen coche y consiguió los dos campeonatos. Después se fue a McLaren y no consiguió el coche competitivo. Después volvió a Renault, no consiguió el coche que deseaba. Yaran Ferrari sufriendo mucho de nuevo. Primera victoria de Raikkonen de esta temporada. Yo me alegré por Raikkonen. Yo también, pero es un piloto muy frío. Es un hombre de hielo. Es que yo creo, le decían a mitad de carrera, estás liderando, tira, las gomas, aguanta, reserva. Y él decía, callados, ¿no? Le decía por radio que no quería escuchar nada y que él quería seguir tirando. Es el hombre del norte. Pero eso sí, cuando Fernando Alonso en las dos últimas vueltas se estaba acercando y así le tuvieron que avisar, le tuvieron que decir. Que viene Fernando, mira por los retrovisores. Que viene el lobo. Que viene el lobo. Y controla y consiguió una victoria que se logró más de lo normal, ¿no? Subiéndose encima del monoplaza cuando llegó a la zona del podio. Vettel también es un hombre del norte, pero es mucho más expresivo que Raikkonen. Sí, Vettel, la verdad que el típico saltito que da siempre cada vez que llega al podio, el dedo de número uno. A nosotros nos fastidia un poco, eso sí, porque siempre haga el número uno. Porque para nosotros el número uno es Fernando, pero es un gran piloto. Estos coches son caros, ¿eh? Muy caros, muy caros y sorprendente que la peor época del Red Bull fuera cuando fallaban un alternador, que es una pieza que costara un euro, un euro cincuenta y les fastidiaba prácticamente las carreras. En fin, que sea lo que Dios quiera, que gane Alonso, pero que sea lo que Dios quiera. Ojalá que podamos contar una victoria de Alonso en las dos últimas carreras y así ser campeones del mundo. Bien, dejamos atrás la Fórmula 1 y entramos de lleno, hablando de fútbol, ¿no? El deporte rey. Bien, el Tenerife sigue líder, esa es la noticia, y un nuevo empate, no hay derrota, sigue invicto. Creo que el Barcelona también, es el otro equipo que está ahí luchando con el tete para mantener ese récord. Se empató. Se empató en casa, inesperadamente. El Tenerife por momentos nos recordó al del año pasado, un equipo inexperto, sin mucho juego, muy espeso, en el que el Getafe B fue mucho más duro y supo llevarse un puntito de la isla. Bueno, pero el empate no debe saber a derrota. En este caso yo creo que sí, el Tenerife había hecho lo más difícil que era ponerse por delante en el marcador, ya la gente celebraba una nueva victoria que podía llegar. Además, el Getafe B tenía un jugador menos en el terreno de juego y de inespertos, ¿no? Que nos empate de esa forma el Getafe y que se nos vayan dos puntos. ¿Ahora? ¿Jugamos? Ahora jugamos fuera, un campo difícil como es el del Corucho en Galicia. Será en horario de tarde, porque sorprendentemente el campo no tiene electricidad y por eso cambian el horario, por si por la mañana hay poca luz. Es increíble. Y por la tarde... No tiene electricidad. Y por la tarde es cuando se disputan los partidos y para que podamos disfrutarlo también por Televisión Canaria. Un campo de segunda B sin electricidad. Sin electricidad, no. Es sorprendente. El campo de la Florida, el nuevo que se está haciendo, ya está a puntito de tener electricidad. Y es un campo en el que juegan como mucho preferente, pero ni siquiera eso. Y que un equipo de segunda B no pueda disponer de electricidad para poder vivir el partido es bastante grave. Interesante la entrada de público, ¿no? Bueno, bajó un poco, pero se sigue manteniendo en lo normal. Hay unos 8.000 aficionados en el Leodoro, como siempre, y yo creo que eso no va a fallar nunca. La afición siempre va a responder. El Tenerife debe espabilar, no debe rendirse. Álvaro Cervera, el entrenador, advirtió que no se van a pasear ni mucho menos por la categoría y que hay que competir para intentar llegar al objetivo. Ese campo en Galicia, campo difícil. Campo difícil. El año pasado se logró la victoria por cero goles a uno, con gol de Chechu, el mismo que marcó este fin de semana frente al Getafe. Pero no fue un partido fácil, fue muy complicado. Ya el Corucio empató frente al Real Madrid-Castilla, que fue líder indiscutible el año pasado de segunda división B de ese grupo. Y es un campo complicado, el Corucio también está metido arriba y es importante sacar la victoria para enmendar el empate de este fin de semana. ¿Cuántos puntos le sacamos al segundo? Tres puntitos al Real Avilés. Una victoria. El Salamanca perdió contra el Rayo Vallecano, pero no lo supo aprovechar el Tenerife, porque el Salamanca era el segundo clasificado, nos hubiéramos distanciado a seis de la Avilés y también a cinco del Salamanca, pero finalmente fue un empate del Tenerife, con sabor a derrota, pero sin invicto. ¿Optimismo? Optimismo. De acuerdo. Donde no hay optimismo es en el sur de la isla, el Marino. Nueva derrota. Nueva derrota, mejor partido de la temporada del Marino frente a uno de los gallitos de la categoría. ¿Mejor partido, pero nueva derrota? Pero lo que siempre se dice, ¿no? Se juega como nunca y se pierde como siempre. El Avilés que marcó muy temprano, un gol en el minuto siete, el Marino tuvo que ir a remolque durante todo el encuentro. El Avilés también se quedó con un jugador menos al comienzo de la segunda parte, el Marino lo intentó, estuvo atacando, tuvo el dominio del balón, pero finalmente los tres puntos se quedaron en casa. ¿Refuerzo para el Avilés? Yo creo que sí, ¿no? Es necesario. Es necesario que el Marino traiga... Para el Marino, perdón. Traiga, traiga... No me interesa en absoluto. Intente traer jugadores, pero también es difícil, ¿no? Estamos pasando por esta crisis que el Tenerife, incluso Madrid y Barça también tienen problemas, muchos menos de los que tienen, por ejemplo, el Tenerife y el Marino, pero difícil traerse de refuerzos, pero hay que intentarlo porque hay que salir de ahí abajo. ¿Cuándo llegará la victoria? ¿Cuándo? Esperemos que el Marino vuelva a realizar buenos partidos. Ahora tiene partido en casa frente al filial del Rayo Vallecano y es importante lograr ahí una victoria que la asciente y que consiga la segunda victoria de la temporada para así intentar acercarse un poquito más de sus rivales porque se están alejando, ¿no? El Marino tiene cinco puntos y la zona de descenso está marcada con doce ya, ¿no? Y se están alejando y es necesaria una victoria. ¿Cuántos equipos bajan? Cuatro, igual que los que ascienden. Lo tienen muy difícil. Lo tienen muy difícil. Bueno, bajan directamente tres y el cuarto va a promoción de descenso, de intentar mantenerse. Yo creo que el objetivo del Marino es o estar en esa plaza o salir del descenso, sin duda, ¿no? Que queremos ver al Marino otra vez en segunda vez y al Tenerife en segunda. Muy bien, y terminamos el repaso a la actividad deportiva del fin de semana con tenis. Qué gran victoria de David Ferrer. Ya es un maestro, lo ha conseguido, en Francia nada menos. Franceses, otro español. ¿Dopado? No lo creo, no lo creo. Es un gran tenista, pequeñito, chiquito, pero enorme. Qué bien juega David. Un torneo en el que no estaba ni Rafa Nadal ni Roger Federer. Se presumía que no iba a tener el nivel que ha tenido otros años, pero no fue así. El torneo no defraudó, con un gran David Ferrer. Nova Djokovic y Andy Murray defraudaron, quedándose fuera en primera ronda. Y un sorprendente nuevo tenista que nos llega, como es el polaco Villanovic, que consiguió meterse en la final, eliminando también a Andy Murray y a Janko Titzarevic, entre otros. Pero lo importante, un David que ya es maestro. Había peleado durante años por conseguir ese título. Primer título de Master 1000 para el español David Ferrer, que curiosamente supera a Nova Djokovic y a Roger Federer en número de torneos ganados. Pero obviamente los de estos dos tenistas son de mucho más nivel, mucho más importantes. Pero importante el dato, que David Ferrer ya tenga más títulos individuales que ellos dos. Oye, Cristian, si somos campeones del mundo en fútbol, campeones de Europa en fútbol también. Por lo tanto, cuando hablamos de fútbol, la primera potencia del mundo. Pero en tenis también. En tenis no estamos lejos. Yo creo que somos los grandes favoritos. Siempre, últimamente, bueno, siempre no. Anteriormente era Estados Unidos. Nuestra escuadra es prácticamente invencible. Tiene 20 y pico, 30 y pico ensaladeras de Copa Davis. Yo creo que Estados Unidos es un caso aparte. Pero ahora, en la actualidad, yo creo que España es de los mejores equipos, junto a Argentina, que también tiene un gran equipo. Pero yo creo que España es la gran potencia. Sin Rafa Nadal, recordarlo, sin jugadores importantes como fueron Feliciano López y Verdasco, que estuvieron en una pareja doble muy sólida. Esta vez, para esta final, tenemos a Nico Almagro, a David Ferrer, a Marcel Granoyer y al compañero de Marcel, que no me acuerdo ahora bien el nombre. Da igual. Apruebas el examen. Compañero de Granoyer en doble y Feliciano como quinto tenista para si hubiera que sustituir a alguien más. Y es López. Ajá, ya se acordó. El 10. Le ponemos el 10 claramente. La Copa Davis en la República Checa. En la República Checa, en Prada. ¿Qué pista nos pondrán? Eliminatorio difícil. Seguramente pista dura. Tienen jugadores muy duros. Como todos conocemos al top 10, Thomas Verdic, que el año pasado realizó una temporada magnífica, increíble. Es el máximo rival, pero David Ferrer es nuestro número uno porque como no está Rafa Nadal, yo confiamos en David Ferrer y en nuestro equipo para lograr otra ensaladera. ¿Cuántas vayas? Creo que son cuatro. ¿Cuatro o cinco? Cuatro o cinco por ahí. Yo creo que vamos remontando. Hace nada teníamos una, escasa, y ahora en los últimos años... O sea, cuatro o cinco veces campeones del mundo, porque eso significa la ensaladera. Prácticamente lo mismo, ¿no? Eliminatorias recordamos durísimas frente a Argentina. Muy duras. En la que Del Potro acabó llorando tirado en el suelo con el esfuerzo que hizo. ¡Qué alegría! Pero finalmente la victoria fue para España. Verdasco que nos daba también en una ensaladera. Otra alegría. Cuando se dudaba mucho de España porque no estaba Rafa Nadal y Verdasco le dio esa victoria a España. Yo creo que España es de las grandes en tenis, en motos, en Fórmula 1, es que últimamente los deportes... La economía no va bien, pero por lo menos el deporte nos da una alegría. Nos da una alegría y es importante para la gente. El fútbol nos ha dado mucha alegría con España campeón del mundo y de Europa. Las motos también nos están dando muchísimas. Alonso nos dio muchas alegrías, el baloncesto. En los Juegos Olímpicos no estamos en lo alto del medio de ayer, pero yo creo que... Porque el atletismo falla, ¿eh? Pero tenemos un deporte español que es muy bueno. El atletismo falla. Falla bastante. El deporte rey... Falla bastante. El atletismo es de los deportes más importantes dentro de los Juegos Olímpicos, por no decir el más importante. Y hacemos el ridículo. Junto a la natación y prácticamente no conseguimos nadie. Y encima si las logramos nos ponen en duda, como que nos vamos, pasó con Marta Domínguez y yo creo que... ¿Qué le vamos a hacer? España es la gran. No se puede ganar en todo, ¿eh? No se puede. Hay que decir que se está disputando la Copa de Maestros, que ha empezado en el día de ayer. De ayer, Novak Djokovic, Andy Murray, Tomás Verdi y Son Gaya disputan en sus partidos. Y en el día de hoy se han disputado los del grupo B en el que está David Ferrer. Muy bien. Y mientras tú y yo estamos trabajando, ¿la Champions? La Champions, el Madrid y el Málaga, que están jugando. ¡Qué nervios, qué nervios! El Madrid que lo tiene complicado frente a un Borussia Dortmund muy fuerte. El Málaga con un punto se mete en la siguiente fase. Ojalá. Vamos, Málaga. Exactamente y veremos qué pasa. Está arrancando la segunda parte ahora mismo y veremos cómo acaban los partidos. Y recuerden ustedes, cada lunes y viernes nuestro compañero Cristian García está en Radio Atlántida a las 12 del mediodía con su agenda deportiva. O sea, un repaso al mundo del deporte en su totalidad. ¿Me equivoco? No te equivocas. Un ratito de radio en el que aprovecho para también hablar como aquí de todo el mundo del deporte, toda la actualidad, todo lo que suceda el fin de semana en ese postpartido o postfin de semana que hago el programa el lunes. Y en toda la previa de lo que hace vecina cuando hago el programa los viernes para informar de lo que va a suceder. Y una experiencia bonita e ir aprendiendo poco a poco. Como tiene que ser, que eres muy joven. Cristian García, nuestro hombre, el hombre del deporte. Gracias un martes más por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Gracias a ti por invitarme, como digo siempre. ¿Invitarte? Y aquí estaremos la próxima semana. Aquí te quiero, martes tras martes. Con más deporte. Gracias de verdad, Cristian. Gracias a ti. Un abrazo. Bien, llega la primera pausa de la noche, los anuncios, la publi, hay que comer. Volvemos de inmediato. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video